Hola, soy Mariano Galán, responsable de la línea de negocio ALM Atlassian en ATE Sistemas. Actualmente vivimos tiempos de cambio que están produciendo una gran transformación en todos los ámbitos. Las empresas que no sepan adaptarse van a pasar dificultades, es por lo que están abordando grandes procesos de transformación tanto culturales como organizativos. Si bien es cierto que lo más importante en estos procesos de cambio son las personas, las herramientas bien utilizadas pueden ser de gran utilidad. En este sentido, la suite de herramientas Atlassian es un excelente impulsor en los procesos de transformación cultural y organizativa. Son herramientas que facilitan la colaboración, la transparencia y la comunicación en equipos cuyos miembros pueden estar ubicados en distintas localizaciones. Los equipos las utilizan para planificar y para gestionar proyectos y tareas o para dar soporte a usuarios. En los equipos de desarrollo de software permiten trazabilidad total cubriendo todo el ciclo de vida. Además, son herramientas que facilitan la implantación de prácticas Agile, prácticas DevOps, automatización de procesos, etc. Las cuales permiten romper silos y eliminar barreras que se han ido forjando con el paso del tiempo en las organizaciones. En AT-Sistemas somos partners Platinum y Enterprise de Atlassian, el mayor grado de partnership del fabricante australiano. Esto es debido a nuestra excelencia técnica, al volumen de venta de licencias y a la realización de proyectos en empresas de cualquier tamaño. Disponemos del mayor equipo de profesionales certificados Atlassian de España, el cual te va a dar siempre el mejor servicio adaptado a tus necesidades. Además, el centro experto ALM Atlassian es uno de los 19 que tiene AT-Sistemas. Estos centros expertos trabajan de manera conjunta formando equipos de expertos heterogéneos como pueden ser DevOps, QA, Agile, ALM, etc. que permiten llevar a cabo proyectos complejos y procesos de transformación global en las organizaciones. Nuestros servicios van desde la consultoría inicial para la definición de la mejor solución hasta la instalación, la configuración y la integración de estas herramientas con otras ya existentes. Proporcionando, si es necesario, la infraestructura. Además, ofrecemos el soporte y el mantenimiento posteriores. Y dotamos de formación y acompañamiento a estos procesos de implantación y de gestión del cambio. Además, podemos adquirir y gestionar las licencias de todas las herramientas. Si estás interesado en cualquiera de nuestros servicios, ponte en contacto con nosotros sin ningún tipo de compromiso. Muchas gracias y hasta pronto.